Hola a todas y todos, mi nombre es Maximiliano Rúa, soy adjunto de la Cátedra de Edística Especial y Práctica de la Ciencia de la Antibología, y hoy vamos a continuar trabajando con el Núcleo UAP. Voy a compartir un PowerPoint a partir del cual vamos a ir trabajando y de este núcleo. Bueno, como veíamos en el encuentro anterior, este núcleo tiene que ver con los aportes de la antropología, el estudio de los procesos de construcción de conocimiento. Y un poco hablábamos de que las clases, además de trabajar las diferentes temáticas, implicaban una manera propia de organizar el conocimiento que propone la materia. Entonces las clases también, de alguna forma, daban cuenta, sin explicitar, de una propia práctica de construcción de conocimiento. Entonces, hacíamos referencia a que en este momento estaban dialogando como dos lógicas de organización del conocimiento. Por un lado, la que proponía, la que propone de alguna manera el propio soporte material, en este momento el PowerPoint, ¿no? De organización que está estructurado en base a una lógica más lineal, ¿no? Donde tenemos 1, 2, 2.1, 2.3, 2.4, ¿no? Donde, de alguna manera, la lógica, decíamos en el encuentro anterior, tiene que ver con lo arborístico, la metáfora, ¿no? Y después otra estructura que tiene que ver más con una lógica rizomática, donde lo que hay es un círculo que se va relacionando, ¿sí? Y donde la lógica que se plantea tiene que ver con la estructura y organización de la clase. Esta lógica está implícita, no es algo que necesariamente ustedes en el desarrollo de la clase van a estar visibilizando, pero es una lógica que está presente en la estructuración, ¿no? Porque, como les decíamos antes, el conocimiento se construye de manera situada, y al construirse de manera situada, yo tengo que dar cuenta de que estoy dando una clase de antropología en un soporte material que es el PowerPoint, mediante el Zoom, ¿no? Y este intercambio que estamos teniendo en estas nuevas épocas, pero al mismo tiempo que es una clase didáctica, ¿sí? Y que es didáctica de la antropología, entonces tengo que poder explicitar metacognitivamente la estructura que esta clase tiene. Como les decíamos en el encuentro anterior, hicimos un breve repaso en el encuentro anterior, ¿no? Y estamos en el núcleo 4, ¿sí? Recorrimos ya núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3, vamos hacia el núcleo 5, que es donde ustedes van a llevar ante sus prácticas docentes, ¿sí? O de construcción de conocimiento. Las dos cosas, ¿no? Simultáneamente, prácticas docentes y de construcción de conocimiento. Y terminaremos con el núcleo 6, donde lo que haremos es una reflexión sobre la experiencia, sobre la experiencia vivida hasta ahora. También les planteaba en la clase anterior, ¿no? Este recorrido que estamos haciendo de manera colectiva en estos últimos, durante este año, ¿no? Y los objetos que estamos construyendo y el momento en el que están ustedes. El verde representa de alguna manera el momento en el que estamos, ¿sí? Estamos en ese momento en el que estamos empezando, estamos en ese momento donde estamos construyendo, estructurando la unidad, donde ustedes fueron armando las fundamentaciones, el posicionamiento, y donde en finalización del núcleo 4 ustedes van a tener que elaborar esta unidad, ¿sí? Unidad vinculada con las temáticas que ustedes fueron construyendo en relación a la antropología y la articulación, ¿sí? Con el entramado social, o sea, la articulación de lo disciplinar antropológico, de lo disciplinar didáctico, por la lógica que adquiere de unidad, y del entramado social en el que ustedes están trabajando. Esta unidad 4, vamos a tomar de ella una clase, una temática, ¿sí? Y vamos a ver un pequeño ejercicio al cual denominamos microclase, que es una pequeña experiencia, pequeña práctica de llevar adelante en este espacio que estamos vivenciando en estos momentos de virtualidad, una de las clases que compondría esa clase. Posteriormente, al finalizar la cursada, al finalizar el año, tendrán que entregar el programa que, de alguna manera, lo que va a contener a esa unidad día, a esa clase, en un desarrollo mucho más amplio con una propuesta programada. En la clase anterior estuvimos explorando la historia curricular de la carrera de ciencias antropológicas de la Universidad de México, ¿no? Y antes, previamente, hablamos un poquito de qué entendíamos por proceso, ¿sí? Y qué entendíamos por construcción, y qué entendíamos por conocimiento. Cada una de estas palabras son categorías teórico-conceptuales, una historia extensa, y que de alguna manera dan cuenta del posicionamiento que tiene la cátedra y del lugar a partir del cual piensa estos procesos, estas lógicas de construcción de conocimiento, sean antropológicas, sean didácticas, o sean las materiales, que en este momento es la virtualidad, o este tipo de soportes digitales, y que en otro momento fue un aula, fue un espacio de una escuela ubicada en diferentes lugares, y con diferentes capacidades y condiciones materiales, ¿no? Entonces, la idea del proceso habla de esto que ya estuvimos diciendo, ¿no? Son las relaciones que construimos para problematizar un determinado problema social, por eso es un proceso, ¿sí? Porque es un conjunto de relaciones, ¿sí? Que identifica algún problema social, y que reflexiona, lo repiensa, lo tensiona, lo pone en movimiento, ¿sí? Dando cuenta de cambios y continuidades, entonces construyendo una problemática, ¿no? Y que de alguna manera es lo que ustedes tienen que construir para cada una de estas propuestas de unidad y cada uno de estos problemas, ¿sí? Construcción, decíamos que retomamos un poco el enfoque constructivista, ¿sí? Que tiene que ver con, de que, de tomar, de partir de entender que los sujetos estamos entramados en un entorno social, ¿sí? Socio-histórico, que define y redefine nuestras prácticas, ¿sí? Y conocimiento, que de alguna manera es lo que vamos a trabajar más en profundidad, que trabajamos más en profundidad en la clase anterior y que vamos a trabajar más en profundidad en esta, que tiene que ver con, en principio, con entender al conocimiento como un conjunto de prácticas, ¿no? Y que son la totalidad de las prácticas, ¿sí? Los procesos de construcción de conocimiento dan cuenta de la totalidad de las prácticas que en un momento histórico y social lleva adelante, se llevan adelante en una determinada comunidad para conceptualizar los sociales objetos, ¿sí? Por eso, de alguna manera lo histórico, de alguna manera el conocimiento está entramado en dimensiones históricas y en dimensiones individuales, ¿sí? Es todo lo posible de alguna manera de ser conceptualizado en el proceso. Ahora profundizaremos un poco mejor en la diferencia entre saberes y contenido, ¿no? En la clase anterior también lo que hicimos para comenzar fue historizar la carrera. ¿Y por qué hicimos? ¿Por qué historizamos la carrera? Porque conocer un poco la historia curricular de la carrera de César Antropología nos permite entendernos a nosotros, nos permite entender el proceso de construcción de conocimiento que llevó adelante desde su creación la facultad y luego, posteriormente, la creación de la carrera para dimensionar, conceptualizar lo que hoy es la antropología, los problemas que hoy la antropología considera significativos, ¿sí? Y esto es clave para poder entender nuestra propia historia, ¿sí? Porque nuestras prácticas tienen huellas, huellas históricas que dan cuenta de eso. Y hoy vamos a entrar, decíamos en la clase anterior, que terminábamos con esto de conocimiento y con contenido, porque los contenidos, de alguna manera, son las expresiones que condensan lo que determinada comunidad de prácticas valora socialmente ilegítima institucionalmente. O sea que, de la totalidad de los conocimientos posibles a lo largo de la historia de la carrera de Antropología, determinados conocimientos se cristalizan, se materializan, se expresan en términos de contenido. Y esas decisiones son político-conceptuales, son político-teóricas, no son decisiones que se toman en base a razones didácticas, sino en base a razones políticas. Y tienen que ver con qué entendemos por la antropología. Por eso para nosotros es tan importante, o fue tan importante durante el Núcleo 3, que ustedes, en principio, pudieran posicionarse y construir una fundamentación respecto a la temática que me van a dar, pero también respecto a lo que entienden que es la antropología. Entonces hoy estamos entrando en los aportes de la antropología, los procesos de construcción de conocimiento. Lo primero que tenemos que decir, y que tiene que ver con un poco de explicación de lo que hicimos anteriormente, es cómo es el proceso de construcción de conocimiento del enfoque que asume teórico-conceptual la carrera. ¿Qué es el enfoque histórico-etnográfico? Una pequeña síntesis, ¿no? Pero dar cuenta del histórico, de alguna manera es dar cuenta de esas huellas inscriptas en las trayectorias cotidianas. Que en este caso son las trayectorias cotidianas escolares, específicamente las trayectorias cotidianas que tienen que ver con nosotros como sujetos que hemos transitado las carreras de ciencias antropológicas. Y por eso, les decía hace unos segundos, hicimos la historia o tratamos de recorrer la historia de la carrera de ciencias antropológicas. Que tratamos de pensarla en términos históricos, porque consideramos que cuando estamos pensando de alguna manera un determinado contenido o una determinada asignatura, cuando decidimos que la carrera debía tener teorías antropológicas contemporáneas o historia de la teoría antropológica o sistemática 1 o sistemática 2, es producto de las decisiones, es producto de la historia de esa carrera y de los lugares por los que atravesaron los sujetos que fueron diseñando esa carrera y que fueron entendiendo lo que era la antropología. Y este enfoque histórico se cruza con el enfoque etnográfico. ¿Por qué lo etnográfico? ¿Por qué el foco está puesto en los sujetos, en las relaciones? ¿En cómo en un entramado local el proceso se estuda? Con la lógica de la relación, la interacción entre sujetos, relaciones, en un entramado. Por eso para nosotros en toda esta cursada fue y es tan importante que ustedes puedan registrar la práctica local, pero sin asumirla como explicativa, sino como expresión social que nos permite problematizar lo que hemos construido como objeto. O sea, lo que ustedes fueron construyendo como objeto unidad, objeto microclase, objeto programa. No naturalizando esas prácticas, sino tomándolas para dar cuenta de que también esas prácticas son apropiaciones locales que hacen los sujetos en un determinado entramado. Y por ende también las nuestras son apropiaciones locales. Por eso la práctica local, la dinámica que cada una de las asignaturas que está dentro de una currícula, y que dentro de esa currícula está dentro de una institución, tomó, decidió, organizó para dar o dictar clases durante este momento, es clave. Es clave y es algo que ustedes tienen que articular tanto con su posicionamiento de la antropología como con la dimensión de la lógica. ¿Cuál es el proceso de construcción y de conocimiento propuesto para la enseñanza de la antropología en esta materia? Sí, acá lo que traté de graficar fueron como tres grandes momentos, por los que también ustedes atraviesan, ¿sí? Y tres grandes momentos por los que de alguna manera la materia tiene que poner en movimiento, tiene que poder ser consciente, tiene que explicitar, tiene que con los que tiene que trabajar, porque de alguna manera es poder entender el entramado local. También nuestro entramado local como asignatura es la carrera de ciencias antropológicas. En ese sentido nosotros tenemos que entender cómo ustedes atraviesan el proceso formativo de la carrera de ciencias antropológicas para hacer una propuesta. Por eso nosotros entendemos que de alguna manera, ¿sí? Ustedes atraviesan durante la gran parte de la carrera una relación donde el diálogo principalmente es al interior de las propias prácticas de construcción disciplina, ¿sí? En general tiene que ver con discutir qué se entiende por la antropología, de dónde, los posicionamientos de la historia de la carrera, los diferentes enfoques, los diferentes sujetos históricos y relaciones con las que han trabajado en la carrera. Ahora, este primer punto que está graficado acá con el azul oscuro, ¿sí? Como conocimiento antropológico, ustedes despliegan un conjunto de prácticas de construcción de conocimiento. Ustedes las despliegan y al mismo tiempo las vivencian sin hacerlas explícitas en las diferentes asignas. Cada docente que tuvieron durante la carrera de alguna manera les transmitió prácticas de construcción de conocimiento. Explicitadas o no les transmitió. Las maneras en que se decidió tomar un examen, las actividades que les propuso, la manera de cursada, el tomar lista, el no tomar lista, los finales, los finales, los finales. Son un conjunto de prácticas que rodean ese conocimiento antropológico, pero que no necesariamente están problematizadas o explícitas porque no es el objetivo de esas materias, de esas asignaturas. Ahora sí es el objetivo de esta asignatura, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran en la materia, entramos en esta segunda parte del círculo, ¿no? Donde están entrecruzados dos círculos, donde están los conocimientos antropológicos y los conocimientos didácticos. Ya en didáctica general entran a dialogar con los conocimientos didácticos, ¿sí? Por eso hablamos de entrecruzamiento de prácticas de círculos. Es la antropología y es la didáctica que empiezan a dialogar. Una relación difícil, compleja, porque tienen focos y formas y lógicas de construcción de conocimientos históricas bastante disímiles. Pero el objetivo de la materia tiene que ver con eso. ¿Y por qué poner en movimiento los conocimientos didácticos? Bueno, porque la didáctica, de alguna manera, es quien ha hegemonizado o ha organizado históricamente el sistema educativo. De alguna manera, la forma didáctica de organizar el conocimiento es la que encontramos presente en el sistema educativo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen que llevar adelante prácticas, necesariamente tienen que conocer esa lógica de organización del área. Así como cuando llevan adelante una investigación en un determinado colectivo social, en un determinado colectivo de migrantes, por ejemplo, deben conocer la lógica de organización de los migrantes. Bueno, acá necesitamos conocer la lógica de organización de lo escolar y una de las lógicas imperantes dentro de lo escolar, estructurantes y condición de posibilidad, es la didáctica. Entonces, en esta asignatura empieza un proceso a partir del cual dialogan los conocimientos didácticos con los conocimientos antropológicos. Hay un entrecruzamiento, ¿sí?, de dimensiones del conocimiento. Pero no queda ahí, sino que la propuesta específica de la materia es este tercer momento donde ustedes ven los conocimientos antropológicos, los didácticos, pero aparecen los conocimientos del campo, ¿sí?, de los campos, de los múltiples campos, que no son solamente el campo en términos gráficos, sino que también son otros campos disciplinares. Ustedes van a dialogar porque van a hacer sus prácticas en diferentes asignaturas que no necesariamente son de antropología, o no necesariamente están estructuradas en base a una lógica de la antropología. Ustedes dialogan con campos de la historia, con campos de la institución cívica, con campos de la filosofía, con diferentes campos disciplinares, de la geografía. Pero al mismo tiempo estos campos con los que dialogan estos conocimientos antropológicos y didácticos también son la forma en que adquieren el entramado relacional las prácticas. Las prácticas docentes, las prácticas de los estudiantes, las prácticas de organizar el conocimiento. Todos los procesos de apropiación que los sujetos en un determinado entramado socio-histórico llevan a un adelante para construir, materializar una determinada asignatura. Ahora, este enfoque teórico-apistemológico, más este enfoque formativo del cual nosotros explicitamos, que son formas de construir conocimiento, a nosotros nos da una particular manera de pensar el proceso social de construcción de conocimiento. Entonces, lo primero que nos interesa, antes de avanzar en el proceso educativo de construcción de conocimiento, el proceso escolar, es poder problematizar un poquito las dimensiones que se juegan en el proceso social de construcción de conocimiento. ¿Y por qué proceso social? Bueno, como decíamos, porque esto sucede en un entramado histórico, en un momento histórico, social, en un determinado colectivo de prácticas, ¿sí? Y de alguna manera el conocimiento es un producto social, cultural. Los conocimientos son todos los recursos sociales y disponibles en un determinado momento social histórico. Acá retomamos algunas cuestiones que tienen que ver con el constructivismo nuevamente, y con su perspectiva del conocimiento, específicamente a Vygotsky, por eso planteamos, si bien él está hablando de los niños como proceso de construcción social del conocimiento, él plantea siempre que, de alguna manera, el conocimiento se plantea interpsicológicamente e intrasicológicamente. Así que siempre hay una etapa que tiene que ver con lo individual, y una etapa que tiene que ver de relación entre las personas, y una etapa que tiene que ver con el interior del propio sujeto. Siempre el conocimiento es relacional, y es simultáneamente individual. Y esto es una decisión analítica, esto en sí mismo no se presenta. Vygotsky siempre, uno de los ejemplos que él da siempre para explicar el proceso para explicar el proceso de construcción del conocimiento, es cuando un niño, un bebé quiere tomar un objeto. Él, de alguna manera, lo que plantea es, cuando vemos la mano de un niño extendiéndose para tomar un objeto, interpreta también el sujeto social, el entramado relacional, que además lo está señalando. La situación del señalar el objeto es producto del entramado relacional, es la relación que establece. Entonces el niño también interioriza la práctica o ese movimiento a partir del cual quiere tomar como posteriormente una situación de señalamiento. Entonces esta relación, el señalar, es la dimensión de lo social, el tomar es la dimensión de lo individual. Ahora, se separan analíticamente, siempre se presentan relacionalmente. En este sentido, los conocimientos siempre van a ser sociales e individuales, siempre van a estar en un proceso de construcción. Por eso él, de alguna manera, y para nosotros es muy importante en ese sentido, desarrolla la idea de zona de desarrollo próximo, que es algo que podemos pensar o que pensamos para esta asignatura. De alguna manera es el entramado relacional, el entramado vincular, las condiciones materiales de existencia, las posibilidades a las cuales un determinado sujeto, un determinado colectivo de sujetos están vinculadas, las que van a dar lugar a las posibilidades que sus sujetos van a tener de construir determinados conocimientos por sobre otros. El entramado relacional construye, de alguna manera, el proceso individual de construcción de conocimientos. Este proceso social de construcción de conocimientos no se despliega en el aire, no se despliega, se despliega, como les decíamos, en un determinado momento social histórico, en un determinado conjunto de relaciones. Nosotros vamos a hablar del proceso social de construcción de conocimientos y al interior de ese proceso social de construcción de conocimientos vamos a identificar tres objetos, tres formas posibles de construir el conocimiento. Tres formas, tres procesos diferentes, permanentemente relacionados, divisiones analíticas, permanentemente relacionados, pero muchas veces expresados de manera separada en la vida social. Entonces, y permanentemente relacionados por vínculos de hegemonía y subalternidad. Siempre hay vínculos y relaciones entre estos tres objetos que construyen. Que en realidad, estos tres objetos, contenidos, saberes y conocimientos, son perspectivas a partir de las cuales, formas de nombrar el proceso social de construcción de conocimientos. Y tienen que ver con puntos de vista, aspectos que se rescatan de ese proceso social por sobre otros. Pero siempre están presentes los tres elementos y lo que no están presentes siempre es de la misma manera, con la misma implicancia. Muchas veces predominan los saberes, muchas veces los contenidos, muchas veces los conocimientos. Cuando hablamos de conocimiento, involucramos al conjunto de prácticas disciplinarias. Es el conjunto de prácticas que conceptualiza una experiencia, un objeto social. Pero a partir de una disciplina. Y de alguna manera tiene que ver con herencias disciplinares, tiene que ver con políticas académicas, tiene que ver con el método, tiene que ver con una lógica, tiene que ver con una lógica legitimada de construcción de conocimientos. Y tiene que ver con el acuerdo de una comunidad de prácticas. De alguna forma, la antropología, la sociología, cualquier práctica social construida en base a un proceso que implica un método, un paso A, un paso B, un paso D, un paso C, está estructurada en base a la disciplina y construye conocimientos. Es, de alguna manera, lo que expresa un determinado momento histórico de la totalidad de las formas de conceptualizar. Por eso, la forma más abarcativa o la forma posible de mostrar todas las formas de conceptualizar las experiencias son los saberes. Los saberes implican todas las posibilidades que existen de conceptualizar o de ser vivenciadas en una relación o un objeto. Ahora, de todas ellas, en un determinado momento social histórico, algunas son legitimadas, algunas son construidas en términos de conocimiento. Y es cambiante. Los saberes que en un momento histórico son conceptualizados y legitimados, en otros no lo son. Es cambiante. Por eso es histórico y por eso están permanentemente atravesadas por relaciones de hegemonía y subalternidad. Ahora, los saberes y los conocimientos conviven permanentemente. Están presentes permanentemente en la vida social. No podemos distinguir en nuestra cotidianidad todo el tiempo entre saberes y conocimientos. La única manera de poder darnos cuenta o tener en cuenta uno por sobre otro es cuando uno es legitimado en un campo de conocimiento asociado a algún tipo de método. O asociado a algún tipo de organización de verdad. De verdad legitimada. De orden discursivo. Legitimado en términos Foucaultianos. Entonces, los saberes son toda la posibilidad de las experiencias vivenciadas por un sujeto en un momento histórico-social. Los conocimientos son aquellas que son legitimadas por alguna disciplina, por algún tipo de disciplina. Que no tiene que ver solo con las disciplinas académicas, ¿no? Cuando uno legitima, por ejemplo, en un libro, una receta o una forma de receta, está construyendo un conocimiento. A ese saber que de alguna manera podía tener cualquier abuela de construir, o cualquier madre de construir, o cualquier padre también, de construir una torta o de cocinar una torta, la cual hacía casi de memoria, o midiendo, utilizando tazas que eran propias o particulares de sus saberes, o de sus experiencias, cuando se la estandariza, se le ponen mediciones, se ponen fracciones, se estructuran todas esas experiencias de ese sujeto que construía la torta, ya empieza a pasar conocimiento. Y aun cuando incluso se lo materializa en un libro, ese libro entra a circular, adquiere toda la potencia, la disciplina. Es de esa manera que se hace la torta y no de la otra. Por más que la otra sea efectiva también, es de esa manera la legitimada. El conocimiento tiene que ver con eso, con la legitimación, en un juego de relaciones de hegemonía y subalternidad, en un momento sociohistórico, de todos los saberes posibles en relación a una experiencia humana. Los contenidos involucran un conjunto de prácticas que también validan ciertos conocimientos, por sobre otros en un momento social histórico. Y los validan en términos de política estatal. Se estructuran determinados conocimientos, por sobre otros, como más válidos. Como más legitimados. Como más correctos para determinadas prácticas que otros. Entonces, lo que nosotros identificamos en los diseños curriculares son el conjunto de conocimientos seleccionados en términos de contenidos por una determinada política educativa para ser enseñados, para ser transmitidos a la subsiguiente generación, en un momento histórico y social. Son una forma posible que adquiere estos conocimientos legitimados en un determinado momento socialista. Habitualmente, las relaciones en un momento histórico y social entre saberes y conocimiento nos permite identificar cuáles van a ser los contenidos. De hecho, permanentemente, saberes y conocimientos están en tensión. Son una tensión permanente. Sin duda, porque los contenidos también pueden ser expresados no solamente en diseños curriculares, sino en leyes. De alguna manera, las leyes que se sancionan son acuerdos sociales en torno a conocimientos, pero en torno también a otros saberes que no fueron legitimados en términos de conocimiento. La escritura, en una ley, también construye contenidos. También construye una forma de conocimiento de contenido. Porque la fija la detiene en un determinado momento y la plantea en términos de ley y verdad. Ahora, ¿cuál es el proceso de construcción de contenidos? El proceso social de construcción de contenidos educativos. Ya no de cualquier contenido, sino específicamente del contenido. Como hemos visto y hemos dialogado durante todas estas clases, y una de las instituciones centrales de nuestra sociedad es el sistema educativo. Y el sistema educativo tiene el objetivo central de construir los conocimientos que se consideran necesarios y legítimos para su propia sociedad. El sistema educativo decide, bueno, este conjunto de conocimientos van a ser expresados en términos de contenido y van a ser transmitidos a las diferentes generaciones. Y además los clasifica en etapas, en momentos. Bueno, en este momento la vida es este, en este momento la vida es este, en este momento, no solo en etapas, sino que a veces en sectores, en regiones. Bueno, para este sector es este, para este sector es este, para este sector es este. Clasifica, organiza, determina, una idea de hombre, una idea de comunidad, una idea de historia, que es la que considera tiene que ser transmitida a la subsiguiente generación. Por eso está vinculado con política, porque también, como hemos visto, los diseños curriculares cambian. Hemos tenido diferentes reformas en nuestro país, donde se han organizado, se han seleccionado conocimientos por sobre otros y para construirlos en términos de contenido. De hecho, no solamente conocimientos estructurados en contenido, sino la forma en que esos conocimientos son organizados en términos de etapas. Recordarán las reformas de la década del 90, no solo en algunas regiones del país, no solo modificó los contenidos, o sea, los conocimientos, legitimados en términos de contenido, sino que organizó las etapas y modificó, creó un nuevo sistema. Pasamos a trasladar, de lo que entendíamos hasta ese momento como secundario, los primeros años, a un nuevo universo, que se llamaba EGB III, Educación General Básica III. O sea, era la Educación General Básica I, la Educación General Básica II, y la Educación General Básica III, y el polimodal. Algo que hoy ya no existe, porque volvimos al sistema de primaria y secundaria, pero que en ese momento estuvo presente, y que muchos de ustedes seguramente han atravesado ese proceso. O sea, que el sistema educativo no solo organiza los conocimientos en términos de contenido, sino que organiza la manera en que esos conocimientos, en términos de contenidos, legitimados, son transmitidos a diferentes grupos o comunidades, o colectivos. E incluso organiza la forma en que esos colectivos se estructuran. Y son cambiantes e históricas. Y dependen, sobre todo, de posiciones políticas. Por eso es muy importante, o tiene que ser muy importante, que ustedes puedan conocer la historia de la carrera, o como tratamos de ver muy someramente, porque es muy larga, pero lo vimos corto, porque el tiempo no nos permitía, la historia de la carrera. Que sigan explorando esa historia de la carrera, de la manera que tienen que conocer la historia de la asignatura, esa donde van a hacer sus prácticas. De dónde vienen, cómo se llamaba, quiénes eran, cuáles son las huellas, por qué estos determinados conocimientos, ¿sí? Por sobre otros. De la misma manera, conocer la historia de la institución, donde están llevando adelante, o donde van a llevar las prácticas. Porque conocer todos esos procesos históricos, esas huellas, permite hacer o diseñar ustedes una propuesta que tenga que ver con entender lo que en ese entramado relacional se valora, y al mismo tiempo poder permitirles a ustedes proponer algo en relación a ese entramado. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que pueden tener los procesos de construcción de conocimiento? Son los riesgos por los cuales ustedes pueden atravesar, y de alguna manera todos podemos atravesar, ¿sí? Bueno, uno de los problemas grandes de los contenidos tiene que ver con la alienación, ¿sí? Cuando consideramos que un determinado contenido, ¿sí? O cuando un contenido se extrae del proceso social de construcción de conocimiento. Cuando un contenido aparece no relacionado con ese proceso social de construcción de conocimiento. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, la categoría de cultura la extraemos y la damos aislada del enfoque, sobre ese contenido. ¿Sí? No es lo mismo la categoría de cultura en el materialismo histórico, no es lo mismo la idea de cultura en Gramsci, no es lo mismo la idea de cultura en la fenomenología, no es lo mismo la idea de cultura en el interpretativismo. Cada uno de estos enfoques teórico-conceptuales redimensiona y otorga sentido a una determinada categoría conceptual. Ahora, cuando esos conocimientos que están estructurados y relacionados en forma a un método y a una lógica se extraen una parte, se la aliena a ese proceso productivo, se naturaliza, por ejemplo, en este caso de cultura, la propia versión del sujeto sobre esa categoría, sin explicitarla. Bueno, este es uno de los problemas y los riesgos que hay que permanentemente poner en movimiento. Por eso, para nosotros es muy importante que ustedes no solamente trabajen determinado contenido, sino como ese contenido está inserto en un proceso productivo social de construcción de conocimiento. Por eso es importante que visiten su enfoque sobre la antropología, su perspectiva sobre la antropología, su perspectiva, en este caso, como di el ejemplo, de cultura. Este proceso de alienación también necesariamente lleva o simultáneamente un proceso de fetichización, porque, como les decía antes, al extraerse ese elemento, por ejemplo, la categoría de cultura del enfoque donde estaba planteada la categoría de cultura, se invisibiliza la ideología, o sea, se invisibiliza el enfoque. Y al invisibilizarse, la ideología de un determinado objeto social, los contenidos son objetos sociales, son objetos sociales históricos, se pueden pasar varias cosas, entre ellas puede suceder que trasladamos nuestra propia perspectiva de cultura naturalizada, sin explicitar, que está jugando cuando estamos hablando esa dimensión, y trasladamos una perspectiva teórica con la que no compartimos. Entonces, alienación y fetichización, dos cuestiones en las que hay que estar muy atentos a la hora de construir estos contenidos. Contenidos que en este momento ustedes están construyendo, están construyendo para poder llevar adelante su microclase. Entonces, siempre es importante que se explicite en el enfoque donde está ese contenido. Está fantástico, es interesantísimo que trabajemos el concepto de identidad, ahora ese concepto de identidad, ese contenido de identidad, está en un entramado relacional. No es lo mismo el concepto de identidad en la estructura del funcionalismo que en las teorías interpretativas. Entonces, es importante que podamos dar cuenta de el proceso de construcción de conocimiento donde está insertada ese contenido con el que vamos a trabajar. Estos son los riesgos y esto es lo que hay que tener en cuenta en el proceso social de construcción de contenidos educativos. ¿Cómo evitar esto? ¿O cómo tratar de poner un poco de barullo, si se quiere, a la construcción de los contenidos educativos? Bueno, el campo, ¿no? El campo siempre vuelve a traernos esta libertad, los sujetos, las relaciones, el espacio donde estamos trabajando. El volver a recordar que ese contenido está estructurado en base a saberes y en base a conocimientos que han sido legitimados. Cuando activamos el concepto de cultura en términos de contenido, a ser transmitido en un ámbito socioeducativo, en un ámbito escolar, de alguna manera, ¿sí? Se están poniendo en movimiento saberes que los sujetos tienen, ¿sí? Saberes de los docentes, de los estudiantes, y eso está interactuando con ese planteamiento que nosotros vamos a hacer sobre ese contenido en este ejemplo que doy de cúmulo. Y, por ejemplo, también están activados posicionamientos teóricos, relaciones entre disciplinas, como dije antes, ¿no? Pero no solo al interior del propio campo de la antropología, sino entre disciplinas donde nos vamos a llevar adelante la práctica nosotros. Por ejemplo, ¿no? Como podría ser, ¿qué sentidos de la cultura tiene la historia? ¿Qué sentidos de la cultura tiene la sociología? ¿Es similar o no es similar a la que yo estoy tratando de proponer en términos de contenido, ¿sí? Las trayectorias formativas de los sujetos, ¿sí? Que estén a cargo de las asignaturas. Y también los posicionamientos teóricos con los que interactúa ese contenido, ¿sí? Muchas veces las políticas, ahora vamos a ver un poquito más en profundidad esto, que diseñan los contenidos, donde se expresan los contenidos curriculares, invisibilizan muchas veces esa ideología detrás, invisibilizan ese posicionamiento teórico-conceptual. Bueno, el trabajo nuestro es pensar los diseños curriculares como políticas curriculares, como políticas educativas, ¿sí? Como políticas están en un tramo sociohistórico, y por ende están con intereses respecto a lo que entienden que debe ser transmitido a una sociedad, ¿sí? Bueno, poner el campo en movimiento, etnografiar, historizar, ¿sí? Este enfoque histórico-etnográfico sobre los contenidos educativos, por eso este dibujo, ¿no?, con los contenidos y las rayas saliendo por diferentes lugares, como cruzándose, el amarillo del contenido cruzándose con el rojo del conocimiento, el verde interactuando con el conocimiento, es en realidad el proceso de relación de hegemonía y subalternidad que se despliega cuando uno construye un contenido. Más allá que después, en términos curriculares, en términos de clase, nosotros, de todo este proceso que sabemos que está siempre en movimiento, expresemos, o lo expresemos en términos de contenido. Bueno, ¿cómo recuperar las relaciones conceptuales, sociales, en las que está entramado un determinado contenido? O sea, esto que están haciendo ustedes. ¿Cómo llevarlo adelante? ¿Cómo, qué práctica desplegar para recuperar este entramado relacional del que hablábamos antes, que les permita a ustedes, de alguna manera, no caer en este proceso de fetichización y en este proceso de alienación? Bueno, en principio, ustedes van a acceder, o están accediendo a un determinado contenido. Un contenido que, de alguna manera, es un contenido barra tema, que, de alguna manera, le han planteado desde algún espacio institucional en el que están llevando adelante, o están conociendo. Es importante que ustedes puedan dar cuenta de cómo ese contenido está estructurado en términos de documentos. O sea, ¿en qué programa? Bueno, fantástico, el programa es tal asignatura. Bueno, ¿en qué plan de estudio? ¿En qué lugar del plan de estudio está ubicado esa asignatura? ¿En qué lugar del programa está ubicado ese contenido? ¿Está al principio hasta el final? ¿Son contenidos que están vinculados con una relación conceptual con los que se dieron previamente? ¿Son contenidos que están articulados de manera sumatoria? ¿Son contenidos que están...? ¿Qué jerarquía, qué relación hay entre esos contenidos? Y, específicamente, en el que uno va a desarrollar. ¿Qué relación, qué jerarquías hay al interior del programa? ¿Qué jerarquías, qué relaciones, qué secuencias? ¿Se estructuran en un plan de estudio? ¿Y cuál es la historia de ese plan de estudio? ¿Y en qué lugar? ¿Y para quién? ¿Y quién es ACCEN? ¿Y cuáles son los sujetos que se vinculan con ese plan de estudio? ¿De qué forma se vinculan? Entonces, los documentos nos tienen que ir permitiendo ver cómo un determinado contenido se va entramando en esta estructura hasta llegar a la política curricular, en este caso, a los diseños curriculares. ¿De qué manera se fue pensado este diseño curricular? Todo esto, de alguna manera, nos habla del contenido a enseñar. No son lo mismo los contenidos a enseñar que los contenidos de la enseñanza. El contenido a enseñar son aquellas relaciones teórico-conceptuales que están inscriptas, de alguna manera, en un documento. Están inscritas en un peso. Por eso hay esta idea de contenido general que planteamos antes. Ya lo dividimos. Ya hay dos tipos de contenido. El contenido a enseñar y el contenido de la enseñanza. El contenido a enseñar está jugando en este nivel que tiene que ver con el de los documentos, que condensan prácticas, que condensan relaciones, y que ustedes tienen que poder explorar en términos de análisis. Porque, como decíamos antes, los documentos estos, los contenidos a enseñar, la política corporal, el plan de estudio, el programa, y el contenido en sí mismo, son expresiones culturales de una determinada clase social. Creham, acá retomamos algunos planteamientos de Creham sobre lo que entiende que es cultura, nos plantea que la cultura es la expresión de una determinada clase. Ella, cuando habla de cultura, de alguna manera, retoma a Gramsci, y retoma esta idea de que la expresión cultural de una determinada organización social histórica está vinculada con la perspectiva que una determinada clase social tiene sobre esa sociedad. Y que, en sí mismo, estos documentos, estos diseños, aspiran a la construcción de una hegemonía. Y esa hegemonía y esa forma, en general, para Creham, y ella retoma, de alguna manera, a Gramsci, está planteada en lo que entiende que es el intelectual orgánico. El intelectual orgánico es el sujeto que está, de alguna manera, sujeto colectivo, ¿no? El intelectual orgánico, sujeto colectivo de clase, es quien expresa la posición cultural de una determinada clase en un momento social histórico. Que aspira, necesariamente, a la hegemonía. Bueno, al hablar de documentos, de política curricular, de plan de estudio, de programa, de contenido, de estos diseños, estamos hablando de un determinado sector, de una determinada comunidad de prácticas. Ya hablé de clase social. Que aspira a organizar el conocimiento de una determinada manera, por sobre otra. Para transmitir a un colectivo mayor, a una comunidad mayor. Sea una escuela, sea una institución, sea una sociedad. No son lo mismo a la estructuración de la política curricular que llevamos adelante. La Argentina es que la de otros países. Incluso no son las mismas las de las mismas provincias. Incluso no son las mismas las políticas curriculares al interior del mismo distrito provincial, entre la educación viva y la educación pública. Que ambas expresan condiciones, posicionamientos de clase que aspiran a construir una hegemonía. Una hegemonía quiere decir una manera de ver el mundo por sobre otro. Una manera de expresar ese mundo sobre otro. Ella habla de expresión cultural. Y al mismo tiempo, esta dimensión de los contenidos a enseñar era lo que hablábamos antes. Cómo estos objetos, estos contenidos más pequeños, más fragmentados de la política curricular general, muchas veces invisibilizan la ideología. Estos objetos no tenemos que olvidar, y acá retomamos un poco a CISEC, que estos objetos concretos, la categoría de cultura, la categoría de identidad, la categoría de ciudadanía, la categoría de democracia, están expresando una determinada ideología. No hay que olvidar nunca que esos objetos materiales, denominados contenidos, están transmitiendo una determinada ideología, un determinado posicionamiento, una determinada forma de ver el mundo. Muchas veces se invisibilizan. Es importante que recuperemos las relaciones que entraman esos contenidos. Porque las relaciones que entraman esos contenidos permiten mostrar, de alguna manera, el entramado teórico-político-ideológico que estructura ese contenido. Esto es central, porque si nosotros no ponemos en movimiento tanto la dimensión de los vínculos de hegemonía subalta, también de los diseños curriculares, como la dimensión del ideológico de los contenidos, estamos invisibilizando nuestro propio posicionamiento. Pero no solo eso, sino que estamos naturalizando el posicionamiento que ese proceso de construcción de conocimiento en términos de contenido está poniendo en movimiento. Esto es central. Para esto vuelvo a lo que planteamos antes. Es importante siempre historizar. Por eso les planteamos que la dimensión que va desde el contenido a la política curricular, estamos hablando de la dimensión más social, y cuando hablamos del contenido estamos hablando de la dimensión más etnográfica. Ustedes van a poder, ustedes estuvieron registrando durante todo este tiempo, estuvieron observando durante todo este tiempo, las prácticas de construcción de conocimiento. Vamos a la otra dimensión. La dimensión que está por debajo de esta flecha azul, que nos habla de la dimensión de las prácticas, de la dimensión del hacer de los sujetos. Entonces, de alguna manera, esta dimensión de las prácticas nos está dando cuenta de lo posible a ser registrado. Se me adelantó una filmina, disculpe. Esta dimensión de las prácticas, de las prácticas de construcción de conocimiento en términos de contenido, las prácticas de planificación que están asociadas al programa, ustedes tienen que haber registrado prácticas de planificación en relación al programa. Y esto lo registraron y lo observaron hablando con el docente, conversando con los docentes a cargo. Bueno, ¿de qué manera? ¿Qué forma? ¿Por qué este? ¿Por qué este? Primero, después. Todo eso es lo que ustedes tienen que dar cuenta en términos etnográficos. Que da cuenta del proceso de construcción de conocimiento. El proceso de organización del conocimiento. Las prácticas de planificación institucional, ya acá es más complejo verlo en términos etnográficos. Deberíamos hacer trabajo de campo en el diseño de planes de estudio, pero podrían hacerlo tranquilamente. Quienes están haciendo prácticas en instituciones en las que trabajan podrían avanzar en esto. O quienes de alguna manera están haciendo prácticas en instituciones, en las propias instituciones, como quienes están haciendo las prácticas en las escuelas, en las materias de las asignaturas de la carrera, podrían explorar un poco más las prácticas de planificación institucional. Podrían acercarse, conversar, o escribirle a la directora del departamento, o acercarse a la comisión de plan de estudio, de reforma de plan de estudio del departamento, y preguntarle, bueno, ¿cómo están planificando institucionalmente el plan de estudio? Las modificaciones, los cambios de plan de estudio. Bueno, esas modificaciones, en esos cambios, están definiendo las perspectivas, las expresiones culturales de la antropología en un momento histórico y social, y todas esas diputas, esas tensiones que llevan desde su creación, creo que en el momento, en la clase anterior, no sé si lo explicité, pero desde el momento del 58, de creación de la carrera, en muchas entrevistas que le hice a algunos de los colegas que vivieron esa época, siempre nos dijeron, el plan de estudio surgió, y automáticamente la primera propuesta fue armar una comisión de plan de estudio para la reforma, y así en la vuelta democrática, en el 85, siempre las primeras propuestas fueron reformas. Los planes de estudio, nuestros planes de estudio, estuvieron permanentemente en una tensión entre ser el que tiene que ser, el legitimado, el aceptado, y estar en tensión por ser modificado. Entonces, es interesante entender cómo el plan de estudio de la carrera de antropología siempre estuvo atravesado por la tensión latente de la legitimación y la transformación, cambio y continuidad. Es una cuestión latente, después de tantos años ya podemos decir que incluso es una perspectiva en torno a la antropología, que nuestro plan de estudio nunca se modifique, no quiere decir que nunca cambia, porque cambia, ha tenido un montón de modificaciones, sino que la latencia del conocimiento es algo que estructura la manera en que entendemos la antropología, por lo menos en el departamento, o por lo menos así lo veo yo, ¿no? En esta carrera. Bueno, y después explorar las prácticas de planificación educativa ya sería muy difícil, si acá deberíamos entrar en la discusión de cómo se está diseñando la práctica universitaria en general. Pero ustedes podrían pensar las prácticas de planificación educativa, o si alguno trabaja en algún Ministerio de Educación o en alguna Secretaría de Educación, podría acceder a esas prácticas que se explican entre sujetos, ¿no? Esta dimensión que está por debajo habla siempre de sujetos, sujetos sociohistóricos redefiniendo y apropiándose la dimensión que está por arriba, ¿no? Práctica de planificación implica poner en tensión el programa, poner en tensión práctica de planificación institucional, poner en tensión los planes estudios, tensiones latentes que son puestas en el uso, en la práctica, ¿sí? Porque en sí mismo, como les decía, todo esto son divisiones analíticas, en lo concreto aparecen relacionadas, las dividimos para pensar. Esta dimensión del proceso de construcción del contenido de la enseñanza, ¿sí? ¿Cómo lo trabajar? Bueno, ¿cómo estuvimos trabajando lo que les venía diciendo, ¿no? Es necesario historizar esas prácticas de construcción y conocimiento, es clave historizar esas prácticas de ciencias antropologías de la facultad de filosofía? Es una pregunta para hacerse, ¿sí? Es una pregunta interesante para hacerse. El concepto de cultura con el cual somos identificados en el ámbito de lo público, en el conocimiento público, muchas de los antropólogos no aparece en el diseño curricular con la presencia. Y, por ejemplo, aparece la antropología asociada al concepto de cultura permanentemente en los diseños curriculares. Bueno, esto tiene que ver con la historia de la carrera, con la dimensión a la que se le ha otorgado el concepto de cultura. Y con la hegemonía que se generó sobre esa dimensión y sobre ese sentido ideológico de definir cultura. Porque cultura no tiene una dimensión única, sino que es múltiple y es polisémica. Pero que no esté presente en los documentos de la carrera o no esté presente en los diseños curriculares habla de que evidentemente hay una historia, hay huellas en los sujetos que han diseñado esa forma. Y, bueno, endografiando las prácticas de construcción de conocimiento, que es un poco lo que les vengo proponiendo, endografiarlas implica dar cuenta de esas relaciones, de prestar atención a cómo se organiza, de qué manera se organiza, cómo se problematiza, cómo se construye, ¿sí? Volver a reinsertar los contenidos en la dimensión del proceso de construcción de conocimiento. el contenido el contenido es la expresión cristalizada en un momento histórico y social de un proceso de construcción de conocimiento en una discusión disciplinar. De la misma manera que el conocimiento es la expresión cristalizada y legitimada de la posibilidad de saberes totales sobre una determinada problemática social. Bueno, y para ir terminando, una pequeña situación, un pequeño ejemplo de este proceso de prácticas, ¿no? ¿Cómo endografiar esas prácticas de construcción de conocimiento? Bueno, acá te tomé algunos ejemplos de algunas experiencias vivenciadas por ustedes, ¿no? De registros, de cómo registraban una compañera de ustedes, ¿no? Ella está observando clases, ¿no? Y observa y registra que la docente comienza hablando de las culturas originarias, ¿sí? Y lo interesante que es analizar cómo ellos abordan el tema de la identidad y la diversidad, ¿sí? Explica que algunas de estas culturas utilizan una bandera y en ese momento la compañera de ustedes me muestra una imagen del Kipala, ¿no? Y todos esos múltiples colores, los siete colores, y cómo esto da cuenta de las diferentes etnias en la cordillera de los Andes en Bolivia. Ella registra esto, ¿no? Analiza esto, presta atención a la idea originaria, a la idea de bandera, a la idea de siete colores. Entonces, se pregunta o trata de articular cómo, ¿sí? En la dimensión de las prácticas de construcción de conocimiento en términos de contenido originario, bandera, siete colores, se puede expresar o se puede construir o reconstruir el entramado relacional de esos contenidos al interior del programa. Entonces, ella reinstala estos contenidos en el proceso más global de construcción de conocimiento que implica el programa, ¿sí? Y lo ubica dentro de la unidad que es el derecho a la diversidad identitaria del otro. Y entonces asocia originaria con otro y dice, bueno, de alguna manera la utilización de la docente de la categoría originaria tiene que ver con recuperar lo que planteaba en términos de planificación del programa del otro, ¿sí? Bandera está asociado a identidad, entonces reinstala la idea de bandera en identidad, diversidad con los siete colores y la multiplicidad, ¿no? y acá faltaría señalar algunas etnias como la idea de diversidad. Pero en la unidad aparece otra categoría, otro contenido, ¿sí? Y entonces se pregunta por qué esta unidad, por qué está asociado diversidad y a otro a la idea de derecho. Entonces ahí vamos hacia el programa. El programa no es cualquier programa sino es el de formación ética y ciudadana, ¿sí? Entonces derecho es parte de los contenidos curriculares, de los diseños curriculares necesarios para la formación ética y ciudadana. Entonces fíjense cómo se van produciendo desplazamientos y entrecruzamientos entre contenidos, cuando a esos contenidos los ubicamos en procesos más amplios de construcción de conocimiento, cuando los contenidos de una determinada clase los ubicamos dentro de una unidad, esos contenidos pasan a ser parte de un proceso de construcción de conocimiento que se transforman en contenidos y cuando los problematizamos los volvemos a ubicar en un proceso de construcción de conocimiento más amplio que nos arma de la asignatura de formación ética y ciudadana. Pero la compañera de ustedes no se quedó solo en esto, sino que avanzó, avanzó y trató de pensar de alguna manera cómo esta asignatura estaba ubicada en los diseños curriculares, o cómo los contenidos de esta asignatura estaban planteados en los diseños curriculares. Entonces, a la formación ética y ciudadana, a derecho, lo asoció a igualdad, entonces ella planteó que de alguna manera si en los diseños curriculares está planteada la idea de igualdad, la idea de igualdad está vinculada a la idea de formación ética y la idea de formación ética está asociada a derecho. Construyó una relación, reinstaló un contenido en un proceso más amplio de construcción de conocimiento. Ese eje también de diversidad, el eje en estos diseños curriculares es la diferencia y la diversidad y las diferencias, también lo asoció a la idea de diversidad planteada en la unidad por la docente, entonces planteó cómo la docente retoma en el diseño que hace de su programa, el concepto de diversidad y ese concepto después se ha retomado en esa clase a partir de los siete colores y el trabajo, la actividad que diseñó la docente con el WIPALA, porque el WIPALA me da cuenta de la diferencia y la diversidad planteada en términos curriculares. entonces, fíjense como el WIPALA en una clase en una actividad muy concreta en un aula en una institución en este caso una escuela de colegiales nos habla en esa expresión de ese objeto de ese contenido de una política mucho más amplia de una política curricular mucho más amplia de una perspectiva ideológica y de una determinada posición social e histórica. Lo mismo podríamos decir con el reconocimiento del otro para tener los diseños curriculares ella toma otro y lo asocia o lo entrando al concepto que ella plantea en contenido y acá hace una relación interesante porque se filtran de alguna manera los supuestos nuestros en términos de formación de antropólogos pero también los supuestos de la docente de alguna manera con originaria y se asocia otro a originaria. Acá podríamos entrar en un debate teórico y conceptual y seguramente ustedes lo harán y los invitamos a hacerlo a partir de esta clase ¿Qué consecuencias teórico, político y ideológicas tiene asociar originario con otro? ¿Por qué pensamos a los otros como los pueblos originarios o las culturas originarias? ¿Por qué en Argentina si es así? ¿Por qué en nuestra carrera? ¿Y qué consecuencias? E incluso ¿Qué consecuencias ideológicas? Como les decía una perspectiva sobre el mundo está planteada en los diseños curriculares el reconocimiento del otro entonces aparece como otro y como originario y finalmente la idea de diferencias y identidades que ella lo asocia al concepto de identidad y al concepto de bandera y fíjense acá qué fuerte la asociación ¿no? entre bandera e identidad ¿Sí? una cosa que refleja y además qué complejidad ella decide resaltar la idea de bandera y no la de siete colores para identidad no la diversidad de colores sino la unidad que construye la bandera como identificatoria entonces en este pequeño ejercicio que es el ejercicio que les proponemos a ustedes para reconstruir el entramado relacional que ustedes de alguna manera van a hacer o están haciendo en este momento ya sea la diseñadora de microclases o van a tener que hacer después cuando diseñen la unidad y el programa que tengan siempre en cuenta el entramado relacional ¿no? en el que se producen las prácticas de construcción de conocimiento que identifiquen los contenidos que están en ese entramado vinculados a los contenidos que ustedes quieren plantear y vinculados a los contenidos de la carrera de ciencias antropológicas pero que lo ubiquen en procesos más amplios de apropiación donde esos contenidos esos entramados relacionales se ubican en programas ¿sí? y en prácticas de planificación de programas jerarquización de los conocimientos unos por sobre otros ¿sí? y que esos mismos los ubiquen en prácticas de planificación institucional ¿cómo está ubicado esa asignatura en una determinada institución? ¿de qué manera es la primera o la segunda? ¿sí? ¿y por qué entonces ella decide dar determinados contenidos teniendo en cuenta que esa asignatura da cuenta de la primera de estudiantes de primer año de un determinado síndrome ¿no? y finalmente ¿cómo esto se vincula con las políticas educativas? que en este caso el acceso que ustedes pueden tener es a los diseños curriculares ¿no? porque eso nos habla de una determinada perspectiva del mundo y cómo historizar esa perspectiva del mundo cómo entramar sus huellas al interior de ese punto bueno bueno lo que tratamos lo que tratamos de hacer hoy es dar cuenta un poco de los aportes de la antropología a los estudios de los procesos de construcción de conocimiento ¿no? de alguna manera todo esto que estamos relatando este entramado relacional de construcción de un determinado contenido nos habla de un proceso de construcción de conocimiento que es histórico que es social y que está entramado en un momento particular de nuestro proceso formativo volver a reinstalar la idea del contenido no solamente en términos de un objeto que tenemos que enseñar o transmitir sino como un objeto histórico y social y por ende también cambiando bueno esta es la segunda clase vamos a estar vamos a estar terminando vamos a estar terminando y cerrando este núcleo vamos a estar terminando y cerrando este núcleo en dos semanas o sea el miércoles que viene ustedes van a estar con actividades de microclases por ende no vamos a tener clase teórica de este estilo grabada sino que vamos a tener dentro de dos semanas y ahí vamos a hacer el cierre y la finalización de este núcleo gracias por escuchar nos vemos en el siguiente de este núcleo de este núcleo